Música Hola, hola, que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo video y bueno, en esta ocasión vamos a ver la revista Atomix número 57 la cual tiene cosas muy muy interesantes pero antes de empezar vamos a ver que esta revista es de noviembre del 2004 y también como pueden ver tenemos dos portadas distintas en esta ocasión las portadas no forman como una sola portada o como un póster grande como fue la revista del número 55 en la cual vieron que era de The King of Fighters Maximum Impact en la cual las dos portadas formaban digamos una portada grande no un póster grande por así decirlo en esta ocasión no, son portadas totalmente distintas con Master Chief obviamente en la portada pero aquí viendo más lo que es su rostro y una explosión en lo que es el reflejo del casco y por aquí a Master Chief más como en una posición de combate o huyendo ahí de algo así bueno, la cosa es que aquí en esta revista como les comento es de noviembre del 2004 por aquí vamos a ver la fecha en la parte de aquí de la revista ahí ven México, número 57, noviembre del 2004 y ahí vienen los precios de la revista en cada país que se vendía pueden ver aquí en México 25 pesos y bueno, obviamente vamos a encontrar más cosas aquí en las portadas de las revistas como la información de lo que vamos a encontrar aquí que en el límite X vamos a encontrar a Donkey Kong Country en el cine Resident Evil 3 ah perdón Resident Evil 2 perdón, veo a Jill Valentine e inmediatamente pensó Resident Evil 3 pero no, en la película era Resident Evil 2 en donde ya salía Jill Valentine de Resident Evil 3 nos hablaban del Playstation 2, el Slim los juegos que venían en multiconsolas como por lo que es Mortal Kombat Deception un juego que fue muy popular, la verdad tuvo muchísimos personajes por acá vemos que en el anime también nos hablaban de Tenju Tengi Meso el juego de la muerte, los mejores títulos de terror un especial de los mejores títulos de terror un especial de Playstation 2 con juegos como Katamari y Damacy ya nos hablaban de más juegos de Playstation 2 Phantom Brave Rome Total War para PC Bogtai 2 para Game Boy Advance Bogtai es uno de los primeros juegos que fue originales por así decirlo por su forma de jugarlo Bogtai en el Game Boy Advance y bueno saldría su secuela de Game Boy Advance y bueno pues ya obviamente título Halo 2 y vamos a empezar como les digo las revistas tienen exactamente el mismo contenido lo que varía es la portada pero obviamente cuando coleccionas la revista pues dices, ay no está padre ¿no? y quieres las dos portadas pero en realidad por dentro viene exactamente lo mismo ¿no? es que vamos a ojear esta de donde viene Master Chief y esta la vamos a hacer un poquito de lado para poder ver el contenido que tiene aquí podemos ver y bueno pues vamos a ver como les digo lo que viene en portada lo de los juegos, lo de Halo 2 y por acá ya abriamos y ya saben la clásica propaganda vemos aquí por ejemplo a Metroid Prime con el bundle bonus edición imitada de Metroid Prime obviamente con el juego, con un disco bonus con el premio de Metroid Prime 2 Echos Nintendo GameCube y por acá veíamos la Game Boy Advance con el juego de F-Zero GP Legend ahí lo podemos ver y por acá ya le dábamos vuelta a lo que es el contenido de la revista destacando Halo 2 obviamente Sly 2, Death Jam Fight for New York en las multiconsolas y The Sims 2 Death Jam Fight for New York es un juegazo de peleas que si no han tenido la oportunidad de jugarlo bueno pues se los recomiendo muchísimo y por acá ya saben la propaganda de estos juegos color neón de parte de Pelican en Game Planet bueno ahí están los controles muy bonitos brillositos y ya pasamos a la editorial de la revista de la número 57 más juegos es igual a más páginas es lo que nos comentaban y por aquí propaganda muy padre de Resident Evil 2 Apocalipsis en donde veíamos aquí a Mila Jovovich en toalla no pues así que no se iba a animar a querer ver la película dice Resident Evil 2 Apocalipsis mi nombre es Alice y recuerdo todo lo ocurrido en irán toalla pero bien armada o sea a ver el que se quiera pasar de listo toma chango tu banana o sea y además el fondo es muy curioso va en un panteón porque estos son criptas son lápidas aquí hay lápidas y criptas y en el fondo un fondo apocalíptico con edificios ardiendo pero ella en toalla y con el arma hermano una portada muy curiosa por acá ya pasábamos a la sección de inbox que ya saben que aquí recibían todas las revistas y por aquí me mandaron de hecho un mail en donde me preguntaban sobre una una este carta que llevaba un título y esta carta que bueno pues estuve checando las revistas y ya leyendo esta revista me encontré que esta revista tiene esta sección de y esta carta que que de hecho revisé las demás revistas hasta el número 60 y no tienen esta esta es la única que tiene de y esta carta que en donde les hacían una queja a los de la revista donde dice un amigo les acaba de mandar un mail bastante explícito acerca de las fallas de su página de lo cual yo comparto su opinión porque tratamos de inscribirnos en ella y nos manda al demonio por lo que no abrimos un mail que nunca llegó es por ello que me veo forzado a mandarlos al demonio también a ver si así consiguen programadores decentes bola de babosos posdata bad karma no vayan a salir con su jalada y de y esta carta que como en la revista pues ahí pueden ver váyanse al demonio ahí pueden ver esta es la revista esta es la única revista donde he visto esta carta de estas revistas que salieron en esta sección y aquí explican que esta sección estaba antes pero que la quitaron y que gracias a esta carta regresaba a la sección y bueno pues ahí está no sé si esta es la la carta que estabas buscando pero bueno aquí aquí está la carta es en la número 57 en la revista número 57 con la portada de Halo 2 bueno continuamos revistas que que perdón revistas preguntas que llegaron a la revista pero acá teníamos el staff opina con las opiniones de Luis de Miramontes José M. Saucedo Rubén Oleg quien sabe que José Melo Rafael García Jaime Suárez Javier López Chabelo eres tú y bueno por acá ya teníamos la sección de Playground ya saben esta sección que me gusta mucho porque mandaban sus fotografías de sus colecciones de sus juegos en donde jugaban sus aquí salían figuras etc pueden ver este chico aquí con su sistema estéreo su televisión de tubos sus figuras sus juegos su compu allá atrás impresora etcétera también por aquí vemos una figura de Hellboy una de Pinkhead y vemos su televisión y un montón de juegos sus consolas y por acá igual de la misma manera póster de una chica muy sexy o varias ediciones ahí grandes como Grandefauto Time Crisis y etcétera ¿no? cosas muy bonitas y por acá el snapshot vemos esta divertida fotografía de los integrantes de Vanenses ahí lo pueden leer jugando Donkey Konga que como les he dicho es un juego muy divertido he subido gameplays de este juego que la verdad está muy muy padre y pues ahí están divirtiendo todo lo que da ¿no? una muy bonita foto y pasamos a la siguiente página en la cual encontrábamos los rumores de la industria de los videojuegos sobre el Playstation en la región 4 que de hecho si salió un Playstation con región 4 de hecho por ahí hay una edición roja que saldría en Japón también una edición roja pero también saldría una edición de Playstation 2 roja para para región 4 o sea hay una Playstation 4 Playstation 2 perdón edición roja con con esa región 4 está está muy padre también por ahí tengo la consola donde les quiero hacer el video pero es que bueno veíamos por acá solo en Japón Utada Hikaru se une a Nintendo y por acá veíamos aquí unas unas modelos aquí mostrando creo que es un PSP a ver dice sin PSP con Star Wars por acá este rockeando y toda la cosa bueno pues esa es la información que venía aquí venía información del Gobernator ya saben de Arnold Schwarzenegger que era muy estricto con lo de los videojuegos por acá pasábamos el mundo unido por los juegos Argentina tiene nueva selección bueno por acá nos hablaban de de todo lo que es este los juegos cuando son multi multijugador cuando son ahí pueden ver las computadoras vean las computadoras de antes con la revista Atomics obviamente ahí están todos en conjunto ya se ganaron sus chequecitos bueno pues es un especial está muy bonito todo muy bonito todos jugando y por acá pasábamos le damos la vuelta a la hoja y llegábamos a esos juegos raritos esos juegos que tratan de innovar y que son distintos a todo lo normal que vemos como por ejemplo Katamari Damacy que es un juego donde es una bolita y todo lo que va recogiendo se va pegando la bolita es hacerse más grande es un juego raro que no 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 todos les gusta o no todos lo conocen de hecho de aquí de estos juegos lo único que conocía por mención es Katamari Damacy por ejemplo este de aquí de Chulip ni idea que se dan besitos ese de Dock's Life tampoco no lo conozco este de Yoshinok Noya ni idea pero creo como que cocinan Under the Skin menos Milo and the Rainbow Nastys menos es un camaleón menos o sea estos juegos no tenía yo ni idea que existieran digo Katamari además es el único por mención pero dicen que es un juego muy divertido pero la verdad no lo he jugado ya no tengo ni idea pasábamos le dábamos vuelta al hoja llegábamos al especial del juego de la muerte en donde obviamente nos hablaban de juegos de terror que ya saben los videojuegos somos somos muchos 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 y me cuento entre ellos fanáticos de esos juegos de terror que esos de aquellos juegos de ese tiempo que si te daban miedo que si te paraban los pelos de punta que no los querías jugar de noche que si los jugabas de noche prendías la luz porque la verdad tenías miedo de que te saltara un zombie o te saliera un fantasma o saliera un muerto viviendo etcétera 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 pero este aquí nos mostraban algunos de los juegos como por ejemplo Fatal Frame Silent Hill aquí vemos las imágenes lo voy a acercar un poco más aquí de Fatal Frame 2 de Resident Evil de Resident Evil Código Verónica de más Resident Evil y aquí nos mostraban dice el terror según Atomix aquí vemos en el número 1 Resident Evil número 2 Resident Evil 2 número 3 Fatal Frame 1 y 2 número 4 Silent Hill número 5 Silent Hill 4 de Room número 6 Resident Evil Código Verónica número 7 Eternal Darkness Sanity's Requiem número 8 Alone in the Dark número 9 Clock Tower perdón número 10 Claypikers Undine son los juegos que numeraron en juegos de terror y de aquí les puedo decir que de los que jugué pues obviamente Resident Evil Resident Evil 2 Fatal Frame 1 y 2 lo jugué también Silent Hill igual Silent Hill 4 también Resident Evil Código Verónica también Eternal Darkness lo tengo pero no lo he jugado que dicen que también es un juego bastante bastante bueno Alone in the Dark honestamente lo jugué pero ya no lo seguí jugando pero estaba bueno llegados a una mansión y salían unos como como hombres este reptiles del agua y no me acuerdo pero bueno Clock Tower igual también este nada más lo he visto no lo he jugado la verdad y Claypikers tampoco no lo he jugado así que de aquí he jugado varios como los clásicos Resident Evil Fatal Frame y Silent Hill esos sí los he jugado que son de lo más conocido ¿no? lo que con lo que nos daba miedo cuando cuando jovencitos a los contemporáneos a los amigos contemporáneos que tengo por ahí pues bueno que sin duda alguna de estos juegos nos daban miedo más este para mí de estos juegos en particular Silent Hill 4 The Room cuando llegabas con los fantasmas en la parte del metro donde están híjole eso y cuando empezaban con su ruidito y los quejidos ahí estaba muy así híjole nada más me acuerdo ya se me enchinó la piel Resident Evil Código Verónica era más acción no había así tanto tanto así terror pero por ejemplo Resident Evil sí cuando te saltaban los zombies de repente me acuerdo en Resident Evil 3 cuando ibas corriendo en un pasillo y de repente saltaban híjole qué miedo Fatal Frame igual de repente era era el temor y eso de cuando se te van acercando los fantasmas y los tienes tan cerca que casi casi puedes saborearlos de verdad y que es esa presión de que ya los tienes encima y dices ah no manches ya les tienes que tomar la foto porque en Fatal Frame les tienes que tomar la fotografía de los fantasmas y ya los tienes así tan cerca que no les atinas o no los enfocan y esa es la presión Silent Hill igual Silent Hill muy padre un juego muy padre también cuando estaban los enemigos cerca pues el ruido del radio y entonces ya sabías que había un enemigo cerca estaba muy padre muy muy bonitos recuerdos de estos juegos pasábamos la vuelta ya llegábamos a la sección de Playstation que ya saben con el Playstation 2 y el Playstation 2 Slim que sería el más popular Sly 2 Van of the Dips por aquí nos hablaban de la secuela de Final Fantasy 7 ya saben que salió la película y después saldría Final Fantasy 7 Deer's Observerus Final Fantasy 7 Crisis Core y hay otro por ahí otro Final Fantasy que también saliera pero bueno salió mucho del mundo de Final Fantasy 7 por aquí nos hablaban de Tomb Raider y por aquí ya le damos vuelta a este especial de Playstation con el PSP y con el Playstation 2 y el Playstation 2 Slim lo de aquí veíamos un multitap y una base para poder parar el Playstation 2 Slim para poder ponerlo así pero casi siempre lo utilizabas acostadito y este el multitap porque ya saben tenía nada más dos tiene dos entradas nada más para controles y por si querían jugar cuatro jugadores en lo que son juegos de carreras que es lo demás utilizaba por ejemplo también creo en Def Jam Fight for New York también puedes jugar cuatro jugadores y bueno pues este multitap te ayuda para jugar cuatro que otra cosa pues venía lo de las novedades que este tenía bandeja este ya no este abría como el Playstation 1 y bueno ya los recortes de los precios etcétera ya todos nos explicaban aquí del Playstation 2 en esta revista y del PSP ya saben lo que venía ya saben este es el PSP el FAT como se le conoce el primer PSP que esto es lo elegante de esto que es lo que venía aquí en Larito está muy padre le damos vuelta a la página y nos encontramos con un juego al estilo más puro estilo de Grand Theft Auto que es Scarface que fue en su momento un juegazo un juegazo fue Scarface por aquí veíamos Shin Megami Tensei Nocturne que en este juego para Playstation 2 como pueden ver teníamos invitado especial a Dante en Shin Megami Tensei Shin Megami Tensei Nocturne y ahí está el juego por aquí Digital Devil Saga Avatar Turner le dábamos vuelta a la página y nos encontrábamos con Get On The Mic este leí leí este este juego igual jamás había escuchado hablar de él pero este juego leí que es como un karaoke pero de rap vienen canciones de raperos y por aquí de hecho aquí vienen la verdad o sea dicen 40 canciones en las que se encuentran Nothing But A G Tank y The Next Episod de Dr. Dre de Humpty Dance de Digital Underground Pass The Touch y Work It de Missy Elliott Hypnotice bueno canciones que ni yo mismo sé la verdad pero que se me hace un juego curioso porque es un juego de rap en karaoke digámoslo así pero que no son los cantantes originales o sea que son covers pero bueno es cosa de ver si a alguien le llega a gustar le llegó a gustar en su momento ese tipo de juegos de cantar en karaoke y que aparte fueran de canciones de rap bueno está este curioso juego que la verdad yo no sabía que existía que se llama Get On The Big ahí lo pueden ver y bueno es para la consola Playstation 2 le dieron un 7.5 es una calificación aceptable no sé si les gusta ahí les llama la atención ahí está Technic Beat este es un juego no sé la verdad no leí sobre este juego y por aquí teníamos promoción de Metal Gear Solid 3 Snake Aitor obviamente juegazo juegazazazo y también podríamos ver aquí juegos para Playstation 2 como lo es Neo Contra este GoldenEye Grand Default San Andrés Ace Combat The King of Fighters 2000 a ver espérenme a ver porque no veo muy bien aquí lo vamos a acercar a la cámara a ver The King of Fighters 2002 y The King of Fighters 2003 y aparte Need for Speed Underground ups juegos de Smackdown Dragon Ball Z Budokai 3 que Budokai y Budokai Tenkaichi es distinto de la FIFA del 2005 ahí está que no veía muy bien muy muy bien los juegos y por acá veíamos por aquí ya Slide 2 Band of the Dips juego que es muy bueno para la cosa de la Playstation 2 juego de aventuras Phantom Brave juego de RPG por aquí veíamos este propaganda vive aquí a ver si puede ver vive en tu mundo juega en el nuestro es juego propaganda para Playstation 2 y nos pedía nos pedía perdón unir estas partes que lo que hacía era esto a ver lo voy a lo voy a poner aquí así a ver si alcanza a ver así para que se viera el logotipo de Playstation 2 ahí se alcanza medio a ver así unías esto y era Playstation 2 o sea eso era la gran la gran la gran novedad de unir las páginas por acá teníamos Time Crisis Crisis Zone Monster Hunter una de las grandes sagas también Ghost in the Shell totalmente salido del anime ese de Gundam Force Showdown ese para Playstation 2 también y por acá llegábamos con Gallop Racer un juego curioso de carreras de caballos Katamari Damacy que es el que les decía yo que era lo más popular que había escuchado que de hecho se llevó una calificación de 9 y por acá teníamos propaganda del Electronic Game Show de Atomics la experiencia Atomics que dice si juegas lo mismo que todos los demás no te queremos aquí a ver aquí vamos a leer esto un poco dice Dante si juegas lo mismo que todos los demás no te queremos aquí y si ven tienen un diseño de Minecraft este es Bibi de Final Fantasy 9 este de acá abajo este es Link de The Legend of Zelda y por aquí Link dice olvídate de participar en un torneo cualquiera y ven a jugar como nunca antes con Atomics podrás llevarte un obsequio instantáneamente sin registro en internet sin pago alguno pero con mucha diversión esto como pueden ver antes exactamente no se hacían los pagos en internet ahora si tienes que comprar tus boletos el último Electronic Game Show que hubo apenas tenías que comprar tus boletos a fuerzas en línea y por aquí Samus dice si eres el mejor podrás tener una en tu casa ese mismo día uno de los 3 Nintendos DS que tenemos para ti antes que nadie y busca nuestro stand en Electronic Game Show del 2004 incluso podrás aparecer en Atomics TV ahí está con el juego de Donkey Konga por cierto cuando fue este juego de Donkey Konga creo que a este Electronic Game Show yo no fui que regalaron las playeras de Donkey Konga lo que estaban dando de obsequio eran las playeras amarillas de Donkey Konga y yo no fui a este evento no me acuerdo porque que pasó algo algo habrá pasado algo grave habrá pasado que no no pude ir por lo regular yo iba fue el de 2002 fue el primer Electronic Game Show que fue y yo fui después al siguiente pero el de 2004 no fui por acá Paper Mario hablamos de él vimos la portada en la revista anterior ahí lo podemos ver cómpralo ya dice ese Mario ahí tratando de decirte que ya gastes tu dinero por aquí veíamos esta es ya sección de Nintendo porque de aquí de Playstation saltábamos a la de Nintendo y aquí está Boktai 2 con ya un juegazo que les comenté había comentado que el primer juego es bastante original por aquí veíamos la Nintendo 10 Game Boy Advance en varias ediciones resaltando la de The Legend of Zelda obviamente por la Trifuerza una Game Boy Advance con un estilo retro Game Boy Advance con estilos bonitos este color este como rojo color vino cromo está muy padre negro plateado azul tenía el azul pero ya la vendí y bueno aquí veíamos Donkey Kong Jungle Beat en este juego para Nintendo Gamecube se utilizaban los bongos también aquí también podías utilizar los bongos para jugar Star Fox para Gamecube Mario Tennis en 899 en Liverpool Metroid Prime 2 y aquí ya llegaba ya Metroid Prime 2 para la consola Gamecube con una calificación de 8.5 Spyro Heroes Tales Intellivision Lives como pueden ver Spyro ya salió había salido ya en Playstation exclusivamente ya llegaba a más consolas Intellivision Lives esto es este juego retro juegos retros de Intellivision para Nintendo Gamecube si querías recordar si en algún momento tú tuviste una Intellivision y eras lo suficientemente viejo para recordar estos juegos pues los podías comprar en Nintendo Gamecube y volver a revivir esos buenos tiempos cuando tenía 6 años y bueno por acá veíamos ya Boctay 2 Solar Boy Django juegazo más promoción de Paper Mario más promoción aquí tenemos si no era suficiente con todo lo que habías visto atrás con lo de la revista anterior bueno pues aquí tenemos más promoción de Paper Mario para que lo compres ya en Gameplanet aquí tenemos SD Gundam Force y por aquí Mega Man 0.3 esto es para Game Boy Advance propaganda para Kirby The Amazing Mirror Mirror perdón por acá tenemos Tron 2 Dragon Ball Z Boost Fury y propaganda que esta sí la agradezco porque está bonita propaganda de Donkey Kong Country 2 para Game Boy Advance con Kiddy y Dixie Kong perdón Kiddy Kong que es el protagonista de Donkey Kong Country 3 Kiddy y Dixie Kong de Donkey Kong Country 2 muy buen juego por cierto excelente juego Castlevania Zelda 2 Doctor Mario y Metroid para Game Boy Advance propaganda para Metroid Prime 2 Echos y como ven aquí dice incluye una playera póster por tiempo limitado o sea te puedes llevar tu playera esto solamente en Gameplanet obviamente una playera y póster bueno ahí está que de la playera lo lo que tenía era que era nada más el logotipo ya ves era totalmente blanca y el logotipo y no sé por la parte trasera que traía pero por enfrente no esa es la playera y el logotipo color blanco llegamos a la sección de Xbox con el juego de portada Halo 2 más de Cotor de Night of the Old Republic por acá teníamos Iron Fenix por fin dice y por aquí Xbox Live Arcade ya saben los juegos arcade que es el día dice adaptado a mascota para Japón bueno que chido por acá ya brincábamos Outworld Strange juego que sale de forma exclusiva Jet Empire juegazo también para Xbox Otogi 2 Otogi que es les había comentado que Otogi es este es un juego raro es un juego raro de la compañía From Software de los cuales Otogi 1 y 2 son muy difíciles de ver si los llegas a ver pero también igual a unos precios altos la verdad están caros y encontrarlos completos todavía es más raro aquí sortudos japoneses este juego solo hace unos meses en Japón y para fortuna de los habitantes del país el sol naciente Otogi Hayaki quien sabe que viene aquí vino acompañado de la primera versión del juego Otogi Meet of the Demons que apareció a la venta hace casi un año o sea que la segunda edición que saldría de Otogi para Japón saldría con el primer juego incluido pues ahí está ahí lo tienen es un juego de hack and slash y de peleas y de tipo RPG y de todo combinaba ahí aquí lo dice el juego como lo calificaron como género de acción pero tenía un poquitito de todo ahí está un juegazo que lo distribuía SEGA pero lo desarrolló From Software y por acá teníamos ya el juego en portada Halo 2 contra la extinción y las expectativas ahí lo pueden ver juegazo también Halo 2 saldría para Xbox aquí ya veíamos obviamente lo de las armas 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 de dos filos un repertorio explosivo los detalles las expectativas de Bungee y o sea toda la información que quería saber sobre Halo 2 la podéis encontrar aquí aquí nos mostraban la edición especial lo voy a acercar aquí está la edición que venía en caja metálica de Halo 2 ahí lo pueden ver edición coleccionista y bueno como les digo quería saber de Halo 2 bueno pues todo lo que quería saber estaba aquí aquí vienen unas figuritas de Halo que de hecho yo por ahí tengo alguna que son unas figuritas chiquititas como pueden ver ahí el caracol está arriba de la figurita sacaron ese tipo de figuritas y por ahí tengo yo una de Halo que está bien chiquitita que es así de este color es así gris así es y por acá ya teníamos propaganda de Fable ahí está de hecho se me olvidó sacar la figurita la quería sacar para que la vieron está muy muy chistosa las figuritas que regalaron como de este tamaño están así miniaturas por acá ya veíamos OutRun 2 también para Xbox Colin McCrelly 2005 por aquí Fatal Frame 2 este Crimson Butterfly Director's Cut esta edición de Fatal Frame 2 incluía la Director's Cut una versión en primera persona tú podías ver el juego en primera persona que era lo padre de si de por sí te llevaba a sustos ahora imagínate en primera persona de este juego bueno pues tú había mucho más ahí están las hermanas este juego trata de dos hermanas los sacrificios que hacían y bueno muy buen juego muy recomendado por acá propaganda de Xbox obviamente con Halo 2 The Lord of the Rings Los Increíbles Juego de Bob Esponja Need for Speed Underground Mortal Kombat Deception y un juego de la FIFA ahí está también como pueden ver aquí en la preventa incluía también una playera o sea también si eras fan de Xbox de Halo 2 ahí había una playera por tiempo limitado playeras de Metroid Prime playeras de Halo 2 por acá llegamos a la sección de este Def Jam y también aquí viene una sección de esta sección que dice ok una sección multiconsolas obviamente aquí viene Gex tapándole los senos aquí a una chica ahí está por parte de ByteMe Editora Emergente y bueno por aquí ya veíamos juegos obviamente multiconsolas eso que significa pues obviamente saldría para Playstation 2 Gamecube y Xbox Midnight Club Duke Edition juegos de carreras muy buenos Midnight Club Star Wars Little Front otro juegazo por aquí propaganda de la Electronic Game Show que les comentaba el 22 al 24 de octubre dice aquí en el World Trade Center ok no entiendo como dice el 22 al 24 de octubre suponen que esta revista es de de noviembre no ahorita vamos a ver bueno ahorita le vamos a ahorita voy a ver en la parte de enfrente el Le Sure Sweet Larry es un juego muy picante por así decirlo de hecho aquí pueden ver a las chicas a ver ahí vienen ropa interior y todo lo que se hace en el juego de hecho este juego está como lo he visto en listas así de juegos así sexys ahí pueden ver y tiene una calificación de 8 a 5 o sea que no debe ser tan mal el juego por aquí Blood Ring 2 por acá ya veíamos el juego de las tortugas ninja también multiconsolas la edición este el bundle de la Nintendo Gamecube de Metroid Prime les he dicho que esta consola me hubiera gustado que en la negro hubiera tenido así el logotipo de Halo perdón de Metroid Prime Halo este por acá Mortal Kombat Deception una Game Boy con el juego de Harry Potter la cámara secreta en 2000 pesos 1999 pues mexicanos en Liverpool por acá veíamos Headhunter Redemption Second Sight que no sé de qué sea Death Jam Fight for New York a este juego le debieron de haber dedicado más porque este es un juegazo que aunque haya sido multiconsolas no demerita que es un juegazo que donde quiera que lo hayas jugado en Gamecube en Xbox o en Playstation 2 sin duda alguna si lo jugaste lo disfrutaste es un juego muy muy bueno de peleas con raperos pero eso no importa no importa que sean raperos y no importa que no hayas conocido nada de ellos las peleas eran súper geniales súper callejeras le podías dar con todo hasta con la silla como en Shrek lo que se atravesara una botella un palo le pegabas bueno con lo que fuera el público te ayudaba los aventaba para que le dieras toda su mouser este salían salían chicas también salían chicas como lo era Carmen Electra Cindy J Kimora Shanika Shangwa y Lil Kim que son las que salían en este juego y también se daban en la torre o sea no importaba que fueran mujeres no eran solamente mujeres contra mujeres también podías adentrar mujeres contra hombres este juego era realmente genial la verdad se merece mucho más que un 8-5 para mi se merece por lo menos un 9-5 o un 9 así chale así si no te gustan los juegos pero este es un juegazo es un juegazo la verdad para mi vale más por acá veíamos miércoles de Boom con el canal de Sony ya saben propaganda de sus series de los de los crímenes por acá ya llegamos a la sección de PC con Medal of Honor Pacifica South juegos como Doom 3 ya saben World of Warcraft The Sims Medal of Honor Pacifica South nos hablaban aquí con una calificación de 7-5 calificación bajita por acá veníamos Final Fantasy 11 Chains of Promatia un juego que saldría para Playstation 2 y para PC y de aquí ya se venían los juegos de RPG en línea y vámonos bueno no obviamente no de ahí pero los juegos que ya más más sonaban porque anteriormente con Sega fue con Phantasy Star Online o sea con Phantasy Star Online fue donde despegaron ahí los juegos RPG en línea por acá teníamos Silent Hill 4 de Room como les dije es un juegazo de terror de Silent Hill muy muy bueno la verdad muy recomendable el juego si no lo jugaste pues tienes que jugarlo por acá veíamos Roman Rom Total War un juego de estrategia para PC por acá el juego de FIFA y ya saben para todas las consolas que todo el mundo sabe que y llegamos a la sección de anime por aquí podemos ver ahí vemos ahí la imagen de la sección de anime con este de Tenju Tenj que la verdad nunca la había escuchado mencionar y por aquí llegamos a más anime con MesudSA y Elfenlight Elfenlight es un anime que también igual yo disfruté mucho que está muy muy padre sin duda alguna se los recomiendo Elfenlight véanlo este no lo he visto pero este sí véanlo el anime se los recomiendo la Japan Girl que es Michelle Cheung dice que pertenece a The Three Sisters Detective Company aquí la pueden ver y llegamos a la sección de cine con Resident Evil Apocalipsis que es la película la segunda película pero basada en el tercer juego en donde sale Jill Valentine y obviamente sale Alice y sale Nemesis por acá veíamos Sky Captain and the World Tomorrow donde sale Angelina Jolie por acá El Exorcista Super Size Me que no me acuerdo de esta película y por aquí sí va a ser una película de Blood Rain pero dicen que iba a ser muy mala en la música mencionaban a Megadeth a B-York a The Crystal Method Sudeiki y Sudeiki pero es el Lost el original soundtrack por aquí veíamos este lo que es tecnología los gadgets como un mouse aquí muy futurista un monitor también por aquí por aquí un teléfono celular y llegábamos a Limit X con Donkey Kong Country un juegazo un clásico del Super Nintendo que espero que hayan tenido la oportunidad de jugar que es un clásico muy muy buen juego por aquí ya veíamos los lanzamientos que es de Gamecube de Gameboy de Playstation 2 y de Xbox resaltando por aquí juegos como lo es de Playstation 2 Blood Train 2 Mortal Kombat que otra cosa SPN Outlaw Killzone un montón de juegos aquí de Xbox Mortal Kombat también igual Fight Club o Toggy 2 que es lo que decía yo Halo 2 con un montón de juegos y llegamos por último al top 11 de Game Planet en el cual nos mostraban a ver vamos a ver el número 1 en preventas de Halo 2 Maiden 2005 Mega Man Universal y Collection Rainbow Six Spider-Man 2 UEFA Euro Yu-Gi-Oh Castlevania El Señor de los Anillos FIFA 2004 Fly Simulator 2004 en el top 11 de series que deberían de acabar Mega Man Bill Network Pokémon The King of Fighters Sonic Dead Shock Mortal Kombat Yu-Gi-Oh Fantasy Star Star Wars Crash Bandicoot y Spyro todos los escenarios a Dragon Ball Z y toda la serie deportiva de EA y por último el top 11 de juegos más vendidos de Game Boy Advance con Pokémon Rubí y Zafiro Pokémon Fire Red y Green Leaf Viral Network 4 Mario Kart Super Mario World Super Mario Bros. 2 Kirby Wario World Super Mario Bros. 3 Classic NES series y Viral Network 3 y ya obviamente propaganda de Atomix más propaganda de Atomix TV y al final Halo 2 resérvalo a partir del primero de que es esto no a ver no que sería septiembre 2004 o sea no entiendo o sería el 9 de enero del 2004 o sea a ver es lo que les decía yo que en esta revista había ahí que de octubre pero aquí tiene que tener la fecha de la revista por aquí tiene que haber una fecha porque según aquí dice 11 el 2004 o sea es noviembre el 2004 y la esto del Electronic Game Show dice octubre no sé como que onda a ver esperenme ahorita vamos a ver la fecha que la tiene que tener por aquí la revista a ver aquí está aquí está sí esta vez noviembre del 2004 pero no entiendo por qué le ponen ahí lo de Electronic Game Show de octubre o sea le pusieron propaganda de octubre cuando ya estabas en noviembre la propaganda viene por aquí dónde está a ver pero por aquí estaba no a ver a ver a ver aquí aquí dice del 22 al 24 de octubre pues esta ya era propaganda ya pasada no sé que fuera del siguiente año porque o sea qué onda está confuso esto pero bueno aquí está lo que es la revista número 57 de Halo 2 espero que les haya gustado ya saben los invito a suscribirse dejar su like y su comentario gracias por todo y hasta luego a ver